Música Hey que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video mas de Dragon Ball Legends Muy bien amigos, primero lo primero, que les pareció la nueva intro del canal Espero que me lo dejen en los comentarios, si esta un poco larga, pero me gustó así como esta Bien, vamos con lo primero, este Gohan viene con su Senkai, si volvió el Legend Roat con este Gohan Y hay que llevarlo a 7 estrellas para ya prepararlo para su Senkai Así es que estar atento ahí porque los Senkai gratis, van a estar brutales, van a estar brutalísimos Bien, vamos a las news para ver que trajo este mantenimiento Un mantenimiento que fue focalizado ahí en los Summons, que trajo algo por ahí Bien, y también esto está muy bien este evento, este evento del Patrullero Galáctico Y vamos a ver de que se trata este evento Bien, un evento que se va a estar focalizado con las fuerzas de Freezer Y en el planeta Namicus ahí donde podremos sacar estas energías Que se están ocupando muchísimas estas energías del tanque de energía Script Ticket, Sparky Medallas, Borradores y 300 Crono Crystal Que es lo mejor que puede traer este evento, los Crono Crystal Y bien, ahí tenemos el título del patrullero, del miembro de la Patrulla Galáctica La verdad, está muy bien, está bastante bien Tenemos estas bot misiones que la gente está alegando muchísimo He visto que están alejando muchísimo porque esto es bastante pay to win Pero amigos, no se calienten la cabeza porque nosotros tenemos todos los fines de semana Tenemos el Ultra Bonus Battle donde podemos conseguir muchísimos souls De verdad, de verdad, no hay para qué enojarse Ahí tenemos de todo El fin de semana, Ultra Bonus Battle Y podemos farmear muchísimos, muchísimos souls Y para sacar los Senkai Souls solamente tenemos que irnos a la tienda de Rouge Medal Y cambiar las Rouge Medal Por Senkai Souls Así es que está todo bien Esto que se lo deje la gente que es pay to win Y nosotros felices con lo demás De verdad, no están arruinando el juego No, no, de verdad, esto que se lo deje la gente pay to win Y nosotros sigamos normalmente Bien, tenemos este Senkai Awakening de Trunks Que ya regresó por si alguien no lo quiso hacer O pretende ahora hacerlo De verdad, está, dicen que está bastante bien Yo aún no lo he hecho y no lo voy a hacer Pero está bastante bien Bien, tenemos este Summons que no llega todavía Summons gratuito, sí Free Summons todos los días Bien, esto empieza del día 28 de Septiembre hasta el 5 de Octubre Lo cual está muy bien Una multi gratuita Personajes Goku Parálisis Vegeta Transformable A God Super Gogeta Super Saiyajin 4 Goku Super Saiyajin 4 Vegeta Bardock Black Goku Rosé Este Gohan Super Saiyajin 2 Goku Kaioken Y este Super Saiyajin Vegeta Ojito que no está, no aparece El Goku Blue El Goku Blue que apareció con el Vegeta Blue este Pero no me falta ninguno Pero aún así está bien Está bien Para la gente que está empezando Esto está genial Bien, como dije Tenemos este evento de Legend Robot Que ya volvió aquí preparándolo para su Senkai Awakening Ahí está abajo Y está muy largo De verdad Yo tenía que haberlo Llevado a 7 estrellas anteriormente O a la máxima estrellas posible Pero de flojera no lo hice Y bien, ahora tengo que gastar muchas energías Bien, aquí están los Bonuts Para poder sacar más Medallas doradas Medallas de plata Y medallas de bronce Realmente ayuda bastante Ayuda muchísimo Se hace más ligero Pero aún así hay que gastar muchísimas energías Y Script Ticket Y bien, personajes con Bonuts Y esperando que lo preparen para su Senkai Que yo sí voy a llevarlo con su Senkai Este personaje No es que lo vaya a ocupar Pero personajes con Senkai Están siendo muy ocupados De verdad Están siendo bastante utilizados Y Si es gratis Hay que llevarlo nomás Bien, tenemos ahí Nuevamente ya El tema del Legends Weekend O del Happy Weekend Que empieza el día 26 Hasta el día 29 El día 3 del 10 Hasta el día 6 del 10 Ahí tenemos el Happy Weekend Los personajes Legend Limited Que están en ese Happy Weekend Tenemos el Sparking Weekend Prácticamente viene siendo lo mismo Que el banner que va a venir Y bien Tenemos el Happy Weekend Login Bonus Que realmente lo dan El ticket de Sparking Y estas medallas Que sirven igual ahí Para buscar energías Y cosas así El Happy Weekend Ultra Login Bonus Personal Que realmente Lo más recomendable Es los 10 S Nada más Y aquí tenemos El Legends Weekend Ultra Bonus Battle Que yo creo que Esto sí Que está muy muy acertado Es que acá está la energía Pero está muy acertado Bien ¿Qué más tenemos por acá? Bien Aquí hay unos Errores en el juego Que ya Dijeron Cómo solucionarlos Hay que ir A una pestaña Donde Realmente Es una pestaña Donde borras Los datos del juego Pero no se borran Los datos guardados De verdad Solamente esa es la solución Bien Voy a buscar aquí Por donde Por donde decía Lo que había que hacer Dice Bueno Para la solución De este problema Vaya a la pantalla De título Soporte Borrar datos del juego Después De borrar los datos del juego Las recompensas Deberían mostrarse Correctamente Ojito Que es Deberían mostrarse Correctamente No es que se solucione Al parecer Dice Los datos del juego Borran los datos del juego Pero no los datos guardados Prácticamente Es la solución Para todos los problemas Que están apareciendo acá Yo aún no lo he hecho Aún no lo he hecho Pero Pero igual Estoy en la duda Porque si borrar los datos del juego Tal vez voy a borrar Los 3 gigas Que tengo Entonces igual Igual ahí Tengo un poco de cuidado Bien acá abajo Donde dice El tema de las 23 horas Dice Hasta que se solucione El problema Tenga cuidado De no aceptar recompensas Por múltiples Por múltiples Soluciones De trabajo Por 23 horas Ah ya No hay que Ya aquí está El tema de las aventuras De 23 horas Que tal vez Te dan muchas cosas Entonces ahí algo Dice algo De no aceptarlas O cosas así Pero Realmente creo que Deberían solucionarlo Mucho mejor No nosotros Borrar los datos del juego Pero no los datos guardados Bien A ver ¿Qué más hay por acá? Bien Creo que está todo lo nuevo Se prepara el Se prepara el Senkai Awakening De este personaje Yo ya me lo Me lo estuve farmeando Bastante Y gasté Muchísimas Gasté más de Mil Creo mil energías ¿Y dónde estás? ¿Dónde están? Bien acá tenemos El evento del patrullero galáctico Que es este Nos enfrentamos a personajes Del evento de Freezer Que yo todavía no lo he hecho Que son las 11 de la noche O las 10 de la noche En Chile Y aún no lo hago De verdad Quería hacerlo Mostrando el video Bien Tenemos acá El evento este Y yo Me lo estuve farmeando Ahí tengo 10 mil medallas Para poder farmearlo completo 10 mil medallas De bronce 11 mil de plata Y 7 mil de De bronce Eran 10 mil de oro 11 mil de plata Ah Ya ni recuerdo Ya ni recuerdo Pero bien Vamos a cambiar Aquí solamente necesito 5 mil 500 medallas No Necesito Sí 5 mil 500 medallas Para poder llevarme todo Y bien Acá Lo llevamos Y no le hago No le hago Limit Break Bien Allá Tengo Ahora necesito 8 mil medallas De plata Para poder Ah sí Ahora sí le hacemos Limit Break Y ¿A cuántas estrellas Lo llevamos? Creo que a 4 A 4 Y a 5 estrellas Muy bien Y ahora Ya con esto Lo llevamos ahí A 3 mil Y ya lo llevamos Lo llevamos a 7 estrellas A 7 estrellitas Ahí está Listo para Susan Kai Awakening 7 estrellitas Está el Gohan Realmente Gasté muchísimo Vamos a terminar de De ocupar Todo lo que queda Por aquí De verdad Quise pasármelo ahora Porque después Ya no iba a poder Tener tiempo Y creo que aquí Quedo corto Creo que quedo corto Creo que no alcanzo A farmearlo por completo O tal vez sí 3 energías Uy al parecer Si lo puedo farmear Completo No saqué la cuenta Miran las medallas De plata Me quedaron muchísimas Y aquí creo que Si lo farmeé Completo Y bien Lo farmeé Completísimo Lo farmeé Completísimo Está muy bien Está muy bien De verdad Me gasté todas las energías Me gasté muchas energías En esto Pero lo podemos farmear Por completo Y después Ahora tengo que Sol bustearlo Nada más Así es que está bien Ya me olvido de este evento Por un rato Pero realmente Se gasta muchísimo Se gasta demasiada energía Demasiado Script Ticket Así es que está Está por el momento Está bien Está bien Ya lo tenemos a 7 estrellas Ahí está 7 estrellitas Esperando a Susan Kai Y después llevarlo A 7 estrellas rojas Y hacer que Reviente oponentes Muy bien amigos Ahí está el video Espero que les haya gustado Realmente El video Bastante rápido Si quieres llevar Este Gohan Más rápido Solamente utiliza Los personajes Que están ahí Que te dicen Que te dan un bonus extra Muy bien amigos Ahí está el video Espero que les haya gustado Si es así No olviden Dale like al video Muy bien amigos Que estén bien Un abrazo para ustedes Cuídense Éxito Y nos estamos viendo En el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!